Hola amigos y sean bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero. Como saben en este canal les contaremos todo lo referente a sus equipos favoritos, además de brindarles las pruebas informativas que les permitirán disfrutar del partido antes de que suceda. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre este emocionante partido que se jugará por la Copa Chile entre los equipos de San Antonio y la Universidad de Chile. Como sabemos San Antonio recibirá a la Universidad de Chile en el Estadio Nicolás Chaguan Azar de la Calera por los cuartos de final de esta fase de zona centro de la Copa Chile 2024. Este partido como sabemos se llevará a cabo el día de hoy 28 de junio de 2024. El horario para este partido será a partir de las 17 horas en horario chileno. Como sabíamos antes estaba programado para las 18 pero la programación cambió en algunos momentos. El canal en el que se transmitirá la Copa Chile será a través de TNT Sports Premium. Tenemos, y para ver según el cable operador que transmitirá el partido es el siguiente. En BTR, en DTV, en TEL y Claro TV. En Movistar y Zapping también. Ya sabemos que si quieren ver este partido online pueden verlo a través de TNT Premium, Estadio TNT. También tenemos que repasar un poco cómo va la racha con la que llegan ambos equipos a este encuentro. En esta oportunidad hablaremos de los tres últimos partidos de cada equipo. En el caso de San Antonio unido, el día 17 de mayo se enfrentó contra Linares unido. Este partido lo ganó San Antonio con dos goles a uno. Mientras que el día 26 de mayo se enfrentó contra Concepción. En esta oportunidad el partido quedó empate con un 0-0 para cada equipo. Y su último partido fue por la Copa Chile el día 18 de junio que se enfrentó contra Unión La Calera. En esta oportunidad fue un empate por penales. En el caso de la Universidad de Chile, el día 26 de mayo se enfrentó contra Newblance. El partido quedó empate 0-0. Mientras que el día 2 de junio se enfrentó contra Everton, Viña del Mar. Este partido lo ganó Universidad de Chile con dos goles a cero. Y el último partido que tuvo fue por la Copa Chile el día 17 de junio contra Municipal Puente Alto. Este partido lo ganó Universidad de Chile con cinco goles a cero. También tenemos que repasar un poco las jornadas anteriores y las que vienen en las siguientes fechas. El día 27 de junio, Rangers se enfrentó contra Newblance. Quedó empate. El siguiente partido entre ambos equipos será el 30 de junio. Mientras que San Antonio se enfrentará el día de hoy contra Universidad de Chile. Y el partido de vuelta será el día 1 de julio. También vemos que el 30 de junio se enfrentará Linares Unidos contra Unión Concepción. Y el partido de vuelta será el 3 de julio de 2024. Con todo lo que hemos mencionado con respecto a ambos equipos, sabemos que el favorito para ganar el partido de hoy es Universidad de Chile. Tiene una mayor posibilidad de ganar el partido con un 72.2% de probabilidades de ganar. El empate tiene un 17.2% mientras que las oportunidades de que gane San Antonio Humido solo son del 10.6% de probabilidades. Tal como podemos verlo en el gráfico de progresión donde vemos que Universidad de Chile viene siendo favorito. Si les gustó este video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los siguientes videos que iremos subiendo.